¿Deberíamos convertir nuestros USDC's a USDT's Brattens? Eso es de lo que vamos a hablar en este video y también vamos a hablar acerca de la situación del Banco Silicon Valley. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué está pasando? Aquí tenemos un tuit de Circle, la compañía detrás de USDC. Ellos dicen que 3.3 mil millones de dólares, acuérdense que Billions son mil millones en español, o 3.3 billardos del dinero que tenían en reserva, está en este Banco Silicon Valley. Entonces, 3.3 mil millones o 3.3 billardos de dólares, de los 40 que tienen, están en este banco y parece que este banco se va a ir al excusado y ese dinero se podría perder. Entonces, muchos están muy nerviosos que algo le pase eso a USDC. Pero en mi opinión, no, no creo que eso pase, porque está muy bien conectado, Circle está conectado con Goldman Sachs y está muy bien conectado también con BlackRock. Pero aquí están otros argumentos. Aquí hay una buena respuesta que dice, si ellos pueden inmediatamente pedir prestado respecto al dinero que tienen y simplemente emitir deuda a 4.5% de tasa, así podrían sacar dinero extra. Simplemente podrían empezar a prestar ese dinero y con el 4.5% de interés que les pagarían, podrían recuperar relativamente rápido lo que perderían en Silicon Valley, en el banco. Vamos a ver, también voy a mostrarles esto, ¿qué está pasando aquí? Tenemos aquí lo que está pasando con USDC y USDT. Aquí vemos que perdió la paridad, esas son monedas estables, siempre deberían valer un dólar. Perdió la paridad, y perdió la paridad contra el dólar y contra USDT. Yo convertí aquí parte de mis USDT, USDC, para que si regresa a su valor de dólar, yo ganaría un 9%. Este 9% obviamente yo solo lo ganaría si regresa a su valor de un dólar. Yo convertí parte de mis USDT para esperar que regrese. No es recomendación de inversión, podría perder todo si se va a cero. Todo el dinero que convertí. Yo convertí, y bueno, aquí lo publiqué en el grupo de diagrama, aquí les dije, convertí algunos de mis USDT a USDC para hacer una ganancia alrededor de 10%, es lo que espero. Y también tenemos noticias impresionantes que quiero mostrarles aquí. Compré más FXS también, en spot, compré creo que en 7 dólares, y denme un segundo. Esta fue una noticia impresionante. Binance va a abrir el par de trading de USDC contra USDT en 4 horas, probablemente como en una hora después de que se publique este video, para que empiece el arbitraje, y así se empiece a nivelar el precio y ayudar a rescatar al USDC. Esto es impresionante en mi opinión, porque observamos que, aunque CZ había tenido problemas contra Circle, y había retirado todos los pares de USDC de Binance, el CZ es el director de Binance, está abriendo de nuevo este par de USDC contra USDT para que por arbitraje se empiece a nivelar, y para ayudar a USDC, y para ayudar a Circle, para evitar que se vaya la bancarrota. Entonces no creo que USDC se vaya a la quiebra, solo el 10% del dinero que tenían está en este banco, en Silicon Valley Bank, en este banco llamado Silicon Valley. Entonces no creo que sea tan peligroso, esto es el 10%. Y otra cosa, por favor hagan su propia investigación, esto no es recomendación de inversión. Lo que hice, vendí parte de mi Ethereum, lo vendí en el par de USDC, porque aquí costaba $1,587, comparado a $1,430 que cuesta contra USDT. Entonces vendí a un precio de $1,587, esperando que después se recupere la paridad. Me estaban pagando $1,587 por cada Ethereum, me pagan $1,587 USDC por cada Ethereum, y esto no es recomendación de inversión. Y también, vemos aquí el precio, está Bitcoin en USDT en $20,000, y está en $22,000 en USDT. Entonces vendí un poco para que me dieran $22,000 por cada Bitcoin, y espero que después se recupere, y ganar con ese arbitraje como 9-10%. Eso no es recomendación de inversión, es lo que estoy haciendo con mi dinero. Y bueno, toda esta información que yo hago, la publico en el grupo de Telegram, que es completamente gratuito. ¿Cómo se puede dar este grupo de Telegram? Que es completamente gratuito, Bratans. Aquí está la liga en la descripción. Irse a la descripción de este video, abrir una cuenta en Bybit, depositar $500, y van a tener acceso gratuito al grupo de Discord y de Telegram. Completamente gratuito. Ahora, ¿qué sigue? ¿Por qué Bitcoin? ¿Qué va a pasar con Bitcoin y con Ethereum? Bitcoin y Ethereum. ¿Qué va a pasar aquí? Les tengo que explicar. Vemos aquí, ¿qué está pasando? Vemos las gráficas aquí, Bratans, y esto es muy impresionante. Está funcionando perfectamente lo que yo dije ayer. Vemos aquí que tocamos la EMA de 20, esta línea roja. Tocamos aquí perfectamente, así que si tuvieron una posición larga desde aquí, hicieron alrededor de 6.65% de ganancias. Eso es un apalancamiento. Y después del retoque, parece que fuimos rechazados, pero de cualquier forma seguimos muy sobrevendidos. Así que potencialmente podemos subir aquí a 21,000 dólares. Bueno, 21,000 dólares. Ahorita estoy mostrando la gráfica de Bitcoin contra dólares normales, no contra OST o SDC. ¿Por qué no SDC? Bueno, ahorita vale 22 porque perdió la paridad al dólar. Sin embargo, cambiamos la tendencia. Cambiamos de tendencia al CISTA de a inicios de semana a bajista. Eso en cuatro horas. Ya estamos en tendencia bajista. ¿Y qué es lo que estoy esperando en este momento? Estoy esperando, sí, que este fin de semana, sábado y domingo, podríamos subir quizás hasta 21,000 y después ser rechazados. ¿Por qué estoy esperando esto, Bratansi? Primero, obviamente, cambiamos tendencia y eso es bajista. Y el precio objetivo del doble techo que formamos, el precio objetivo de ese doble techo que creamos aquí, se mide desde el punto máximo al punto mínimo. es aquí alrededor de, es alrededor de 18,300, 18,400. Así que yo espero que, si vemos otra caída grande, podríamos caer hasta 18,400, otra caída de 10%, de 9.59%. Y bueno, si subí a 21, y luego caí a 18,400, sería todavía más grande la caída. A 18,300 o 18,400, es lo que estoy esperando, o incluso a nuestro soporte mensual, en 17,200. Y ahora vamos a abrir lo que es el BPBR, que es Visible Profile Value Range, o en español sería algo así como Rango de Volumen de Perfil Visible. Rango de Volumen de Perfil Visible. BPBR, Visible Profile Volume Range, o Rango de Volumen de Perfil Visible. Lo estoy buscando, es que tenía, acabo de cambiar de alemán a inglés, y en inglés, como parecía, en alemán no salía muy rápido, donde estaba. Bueno, no importa de momento, se los muestro después, o bien, en el video de ayer, también lo subí el, de PBR, ahí podríamos ver, que tendríamos muchísimo volumen, aquí entre 17,100, y 17,200, ahí entró muchísimo volumen, y eso indica que tenemos, un soporte grandísimo, a este nivel, a este soporte mensual, aquí tenemos muchísimo soporte, que implicaría que podemos tocar ahí, y rebotar, y es ahí donde estoy preparando, mi posición larga, a este nivel de 17,200, y bueno, también 18,400, 18,300, y luego en 17,200, y pondría mi stop loss, debajo de 17,000, quizás en 16,800, o 16,600, en 13 rangos, 6,600, y 16,700 aproximadamente, ustedes están en una posición, en este momento, asegúrense, que su stop loss, si están en posición corta, está arriba del soporte diario, de la resistencia diaria, más bien, de 21,800, que esté arriba, su stop loss, arriba de 21,800, están en una posición corta, de momento, porque estoy esperando, en este momento, un rebote, porque, tengo demasiados indicadores, se ve muy confuso, pero bueno, es que el RCI, está cayendo, está cayendo en el RCI, está muy sobremedido, en las velas diarias, y, ahora vemos, y, observamos, que aunque caigamos, al nivel de él, soporte mensual, aún así, nuestro precio, va a subir, mientras el RCI, va a bajar, una diagonal, hacia abajo del RCI, y una diagonal, hacia arriba del precio, lo que indicaría, una, una divergencia alcista, y unas fechas, muy importantes, 14 de marzo, el 14 de marzo, vamos a ver, el CPI, en inglés, que en español, es el índice de precios, al consumidor, en América Latina, o el índice de precios, al consumo en España, del consumo en España, entonces, las expectativas, de la inflación, o sea, del índice del precio, al consumidor, se ven bastante bien, si llegamos, a la expectativa, que se tiene, va a ser muy bueno, vamos a ver, consolidación, y quizás una subida, si se atira, si la, si la especificación es correcta, la estimación es correcta, pero sin embargo, si la inflación es más alta, que lo esperado, vamos a ver una gran caída, y bueno, en caso de que rompamos, hacia abajo, si rompemos, digamos, si rompemos, 7200, 7300, yo espero, poder caer hasta 15 mil, o hasta 13 mil, y después hasta 8 mil, ¿por qué 8 mil? ¿por qué 8 mil? hay que ver esto, acá vamos a formar un doble techo, y este doble techo, si lo rompemos, podríamos caer hasta 16 mil, precio objetivo, de este doble techo, es aquí, medido desde el punto máximo, al punto mínimo, el precio objetivo, sería aquí, de 7400, si ya sé que muchos están empezando a evitar que esto es imposible, que no podemos caer tanto, pero bueno, imaginen simplemente esto, que USDC se va a cero, y luego otro banco quiebra, y tenemos un efecto dominó, y liquidación, tras liquidación, tras liquidación, fácilmente, fácilmente Bitcoin podría caer hasta ese nivel, en un escenario tan complicado, pero bueno, para mí, en mi opinión sería impresionante, porque empezaría a comprar muchísimo más, vamos a ver, el precio más bajo, en la historia reciente, para Bitcoin y para Ethereum, yo compraría más y más, yo compraría más FXS, y yo estoy tratando de hacer compras promediadas, de las monedas que creo que tienen un gran futuro, para el mercado de cita 2024, 2025, pero bueno, yo también espero que el USDC, se recupere, por eso hice esta operación de arbitraje, espero que regrese al dólar, pero bueno, queremos ver un pánico, porque si tenemos pánico, y las cosas caen, después vamos a ver una gran subida, es tradicionalmente como se comporta, todos los mercados en la historia, la historia financiera, en 2008, en el 29, así fue, una gran ruptura hacia abajo, y después una subida, entonces, cuando veamos estos precios tan bajos, sería una gran oportunidad, porque en 2024, 2025, vamos a tener, muchísimas ganancias, y algo importante, no hagan trades, con gran cantidad de su dinero, nada más con una pequeña cantidad, tengan mucho cuidado con su apalancamiento, para no perder dinero tampoco, esta es la razón por la que yo vendí, mi Bitcoin y mi Ethereum, porque yo quiero tener liquidez, no para hacer trades, sino para comprar a precio de mercado, cuando baje más, voy a empezar a poner posiciones, en comprar en 18,400, en 17,300, y bueno, el precio objetivo, y el stop loss, más bien, el stop loss estaría, estaría arriba de los 22,000, yo compré aquí Ethereum, por ejemplo, aquí en, alrededor de mil, y más abajo incluso, compré Ethereum en mil, y también compré, en alrededor de 900, entonces, yo compré entre 900 y mil, cae todo mi Ethereum, y lo acabo de vender aquí, en alrededor de, 1576, una ganancia de 50%, de más de 50%, y yo espero que Ethereum caiga, hasta 1300, y el siguiente precio objetivo después, al que podremos caer después, después de la colección de Shanghai, Shanghai o Shanghai, dependiendo si estén en España, o en América, podría caer hasta, 641, primero podría caer 1300, el siguiente soporte es 1230, luego el siguiente soporte, 1130, y luego 1100, y bueno, yo aprovecharía para comprar, todavía más Ethereum, estando tan barato, muchas gracias por ver estos videos, si quieren ver más información, de cuando compro más altcoins, posiciones cortas, posiciones largas, yo salto a posiciones, absolutamente todo escrito, en el grupo de Tegra, ahí está todo, cómo acceder, liga en la descripción, hacer su registro en Bybit, se van a tardar, 30 segundos, hacer su descripción, y en hacer el depósito de 500 dólares, pueden hacer lo que quieran, con ese dinero, es completamente suyo, y bueno, considero que es un grupo, con muchísimo valor, que les va a dar, mucho valor, incluso más que muchos grupos, que son de paga, esta información, creo que es excelente, muchas gracias por ver esto, los besos, adiós, con un fin de semana, bye.